Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Reisy Miller-Hernández. Yo tengo 33 años. Soy geóloga de profesión. Tengo una hija que se llama Maya Rojas Miller. Actualmente, bueno, saqué una licenciatura en geología y actualmente estoy cursando una maestría en el posgrado de geología en recursos hídricos. Manejo de recursos hídricos e hidrogeología. Estudié geología. Yo quería ser nutricionista. Pero fíjate que me fue muy mal las químicas. Malísimo, malísimo. Mami es química y me fue malísimo. Vea, no les puedo explicar. Cinco veces en química uno. No se me olvida. Y fui al caso a pedir ayuda y bueno, ya me pusieron una tutora. Y me pasó eso en química, en física y en cálculo, imagínense. Entonces, como yo vi eso, bueno, mami me dijo, me dijo, no es que usted no pueda, pero yo creo que debería tomar un, otra, otra, otra ramo, tratar de estudiar algo diferente. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Y yo había entrado en geología y me quedé en geología. Y empecé a tomar, pues, todos los cursos de geología. Me quedé en geología general. Pero bueno, ahí seguí. Y conforme iba pasando el tiempo, yo me iba dando cuenta que, pues, que ya iba aumentando mi edad. Eso, como digamos, a los 21, yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar. Y empecé a trabajar en un sportsbook. Entonces, resulta que yo trabajé en un sportsbook. Y para no hacer el cuento largo, duré casi siete años, ocho años trabajando ahí. En donde fui supervisora, me compré un carrito. Y ellos me daban mucha flexibilidad para estudiar y para hacer mis cosas realmente. Entonces, era muy bueno porque me podría desarrollar. Tenía dinero, no me hacía falta, pero yo siempre, de verdad, uno de cabezón, quiere trabajar. Y gracias a Dios, mami me ayudaba y todo. Pero yo quería seguir en eso. Entonces, me pude desarrollar. Tenía mis metas muy, muy, muy claras. Y además de eso, paralelo a todo esto que les estoy contando, yo he sido deportista toda mi vida. Bueno, hasta como hace tres años, no, ya no se nota, ¿verdad? Entonces, fui deportista desde los siete años hasta el 2018. Jugué en Primera División, que es lo más competitivo a nivel nacional. Estuve en la Selección Nacional y prácticamente dejé de jugar por la exigencia del estudio. Yo decidí que ya era hora, que había alcanzado las metas que yo había querido. Bueno, no, algunas en baloncesto y lo tuve que dejar. Pero lo dejé hasta este punto de la maestría, cuando empecé la maestría, que fue en el 2018. Ahí yo decidí, me fui para Puerto Rico con la selección y decidí descansar un poco porque es bastante pesado. Usted tiene que estar, pues yo soy muy competitiva y no me gusta estar en la banca y uno tiene que estar al 110%, atender la casa, a la familia, a estar con la familia y sacar su faena de estudiante en la maestría. Entonces, yo decidí dejarlo. Y después, en eso, cuando nos devolvemos a la licenciatura, que ahí yo conocí a mi novio, yo siempre cuando salí de geología quería ser una empresa, una empresita, y él me secundó. Y cuando yo ya me fui del Sportsbook, porque me gradué, nos liquidaron, empecé a trabajar con una empresa perforadora y además, paralelo a esto, llevaba lo de la consultoría, lo de la empresita con mi novio. Eso fue como en el 2015, la empresa se formalizó legalmente, ¿verdad? En el 2018, pero venimos desde el 2015. Y de ahí, todo ha sido ganancia, no ha sido fácil, ha habido un año muy duro, fue el año de las elecciones. Todo estaba muy parado, ¿qué iba a pasar? Entonces, fue un año muy duro. De hecho, yo ese año volví al Sportsbook, porque yo no sabía, renuncié a mi trabajo a la perforadora y yo no sabía, bueno, había decidido quedarme con la empresa nada más, porque nos estaba yendo muy bien y pasó esto. Entonces, bueno, pero justo después, dos, tres meses después, todo empezó súper bien. Y en el 2019 empezamos mucho mejor de lo que estábamos. Ahora bien, eso es un poquito de mi historia, de lo que yo he venido haciendo a lo largo de los años. Me costó muchísimo graduarme en el bachillerato. Ahí tuve a mi hija, casi en el último, dos últimos semestres. Pero todo el mundo siempre me ayudó. Les voy a contar una anécdota, perdón que me extienda, les voy a contar una anécdota. Cuando yo me embaracé de Maya, era en, me había quedado en un curso de geología estructural, era el curso que daba en anual, el de las carreras, que si usted se queda, tiene que esperarse hasta el otro año. Bueno, todo el mundo sabe qué es eso. Y resulta que me quedé. Y ese semestre tenía a la bebé. Entonces, yo se suponía que, bueno, yo volvía e hice un semestre con la bebé embarazada y todo. No paré. Yo no paré la universidad. Y Maya se atrasó. Ese semestre, el 2014, en agosto entrábamos como el 15. Y Maya nació el 31 de agosto, el 31 de julio. Es decir, que yo entré a la U 15 días después de ninguna cuarentena. Cuando yo matriculé, yo lloraba porque yo no sabía quién me iba a cuidar a la bebé, en el sentido de que no te aceptan en la guardería a las bebés tan, y tenía 15 días de nacida. Yo llamé ahí en la UCR, pero no me la acepté. Entonces, yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Fíjate que al día siguiente que yo tenía clases, a las 7 de la mañana, pusieron el curso a las 7 de la mañana, me llamó una amiga. Oiga, a las 7 de la mañana. Daniela Fernández. Y Daniela Fernández me dijo, nena, ¿cómo estás? Bien, bien. Ella es geóloga, ya se había graduado. Estaba en la parte de, ¿cómo es que se llama? De geología. Ella estaba en licenciatura, ya estaba graduada de bachiller, ¿verdad? Y resulta que, resulta que me llamó y me dijo, Raisi, llegué mañana a, llegué mañana a Maya y yo, ¿cómo? Sí, yo se la voy a cuidar. Y me la cuidó todo el semestre. Todo el semestre me la cuidó. Y así fue como yo llevé el curso y lo pasé. Bueno, digo yo, bueno, sí, sí, lo pasé. Y ya después lo demás es historia. Logré sacar mi, ¿cómo es que se llama? Mi carrera de bachiller y ya lo demás ahí empecé con el trabajito. Entonces, eso fue lo que pasó más o menos con la parte profesional. Ahora bien, como mencioné tal vez anteriormente, es un poco mezclado, fue mi amiga Crista, que ahora ella es geóloga también, me dijo que, bueno, que la geología era muy bonita y ¿por qué no lo intentaba? Y dije, bueno, lo voy a intentar. Para ser específica, en lo que yo trabajo, en lo que me estoy especializando, es en el recurso hídrico, en el agua subterránea. Y cuando uno estudia en el bachillerato en geología, tal vez uno sale como que no sabe qué hace un geólogo. Su formación es muy científica, lo cual uno tiene que tener una base científica como geólogo. Pero la calle, las consultorías son otra historia. Y yo empecé, un señor me ayudó y yo empecé a hacer pruebas de bombeo, trabajar con el agua. Y me di cuenta que trabajando con el agua, uno le llegaba a muchas comunidades. ¿Por qué? Porque el agua es el recurso que tenemos día a día para desarrollar nuestras actividades como seres humanos. Entonces, Crista fue la que me inspiró y la que me empoderó a seguir en geología. No puedo dejar de decirlo. Ella fue la que me ayudó en ese tema. Y yo me quedo ahí y no me arrepiento. Gracias a Dios. La empresa se llama Miller y Rojas Geoconsultores. Y nos dedicamos a temas ambientales que se ven en CETENA, la Secretaría de Técnica Nacional, para desarrollar diferentes proyectos, por ejemplo, para ponerlos un poco en contexto, digamos, todo este tema del tren eléctrico. Nosotros centramos todo este tema de, digamos, estoy tratando de decir infraestructuras conocidas para que ustedes vean en lo que nosotros andamos. Porque incluyen varios aspectos, lo que es el agua, que siempre está en el entorno para una construcción. Y nosotros analizamos qué impacto negativo va a ser ese proyecto en el agua subterránea y en el todo medio geológico. Hacemos también extracciones de material, pero ¿cómo dicen? ¿Cómo? Extracciones de material, sí. Extracciones, por ejemplo, cuando se dio Nate, este huracán, y pasó, voy a dar un ejemplo, por Upana, destruyó caminos, porque la gente piensa que todos los caminos, tal vez, no sé, que vivimos aquí en San José o en Lagán, piensan que son siempre asfaltados, pero conforme vamos saliendo nos damos cuenta que los asfaltados son solamente las calles principales, perdón, las nacionales, las vías nacionales. Y lo demás son el astre. Entonces, ese lastre se necesita todo un trámite donde trabaja un geólogo para explotar ese material y tirarlo. Entonces, el geólogo está... en el día a día de las necesidades del ser humano indispensables. Transporte, recurso hídrico para los alimentos, para desarrollar sus actividades. Vean ustedes, ustedes, los relacionamientos que han habido de agua y la gente no puede vivir sin agua. Es imposible, no podemos vivir sin ella. Lo que me apasiona de mi trabajo, lo que nos gusta es que podemos ayudar a las dos partes. Es decir, a las personas que están desarrollando su proyecto, a los clientes, a las desarrolladoras, en que el análisis que nosotros realicemos, que el proyecto no genere un impacto negativo y que lo genere se ha identificado desde antes para prevenirlo y si no queda más mitigarlo, ¿verdad? Pero esa es la idea. Nos gusta el reto de presentar nuevos proyectos y ayudar también porque estamos de la mano de la naturaleza, ¿verdad? Siempre es algo, siempre cuidando el recurso hídrico que es lo más importante. Por ejemplo, nosotros les hemos trabajado a empresas piñeras, a empresas piñeras en donde tienen que realizar todos sus estudios geológicos, bueno, y otros, pero dentro de la variable geológica que es la que más se contamina. ¿Por qué? Porque no solo nosotros usamos el agua sino los animales, ¿verdad? Es todo un contexto que nos incluye absolutamente todos. Es ir creciendo poco a poco. Nosotros tenemos personas, proveedores que nos trabajan pero la idea es pues tener no sé, dos, tres geólogos trabajando con nosotros para así no solo producir trabajo para nosotros sino ayudar a otras personas, ¿verdad? Y amplificar un poco los departamentos en los que trabajamos, tal vez ingeniería, ir ayudando a las personas con trabajo. Nosotros en este momento lo hacemos porque tenemos nuestros proveedores y para hacer diferentes proyectos los contactamos pero uno siempre bueno pues quiere quiere estar más grande. Retos que hemos tenido como empresa, la caja, ya estamos en la caja aunque la gente no crea pero ya es un proceso largo que se lleva y ya estamos inscritos en la caja, somos pymes y estamos bien pues en la parte de tributación que es lo que uno por eso le digo que uno va poquito a poco. Ha sido un sacrificio de familia mi maestría pues mi novio se está esperando un poco para que yo termine y ya entrar a leer en la parte de licenciatura si Dios lo permite. Él es un geólogo con una amplia, tiene como 15 años de experiencia, ha trabajado en diferentes países, yo tengo aproximadamente 5, 5 años y medio de experiencia, entonces todo esto de la maestría no solo soy yo sino es algo a nivel familiar en el que hemos sentado a hablarnos para sacarlo adelante, entonces quisiera decir que me veo con un doctorado pero no me atrevo a decirlo por el momento, quiero nada más en el futuro cercano sacando, terminando mi tesis de maestría y siendo hidrogeóloga por el momento tengo que ser muy precavida porque un doctorado que va es prácticamente otra carrera más, otra carrera más. Algo muy importante y muy bonito es una motivación que yo he tenido, es decir, ¿qué mujeres me han motivado en la ciencia que yo he visto? Bueno, no puedo dejar de decir que mi mamá, mi mamá es una persona luchadora luchadora, competitiva, no se rinde con nada y yo creo que eso a mí me lo inculcó y lo aprendemos muy bien del deporte. El deporte nos hace muy competitivos y de que si nos votan diez veces nos seguimos levantando hasta que lo logremos. Claro, yo no he sido fuerte todo el tiempo, ¿verdad? Y me di cuenta que la lucha que yo llevo como mujer en la ciencia en la ciencia, las tenemos todas. Mi profesora la que es la directora de mi tesis, Ingrid Vargas, es una mujer que me motiva mucho, me motiva, me exige, me exige para ser mejor profesional y persona. Puedo contar y decir, indicar un montón de personas, mujeres en geología que han sido muy influyentes. Teresita Aguilar, que en aquel tiempo, si mal no estoy, prácticamente era ella, no recuerdo la otra. Entonces, si usted ve un grupo de geología, tal vez no en este momento, pero tiempo atrás son 36 mujeres, ¿verdad? Entonces, sí voy a admitir que siempre hay un ambiente de igualdad. Nunca hay ningún tema en particular, pero siempre hay un ambiente de igualdad. Cuando trabajaba con la perforadora de pozos, yo mencionaba siempre que pozos de agua, digamos, por ejemplo, los que hace la IA, ¿verdad? La IA para abastecimiento público. Normalmente, el número de mujeres es una y soy yo. Los demás son todos son todos hombres. No es cuestión de vivir. No quiero no quiero vivirlo. Somos todos, ¿verdad? Pero es el reto de que si uno siente miedo, es ahí donde está el trabajo. Si uno siente miedo, es ahí donde tiene que atacar para superarse y ser mejor, ¿no? Entonces, mujeres en la ciencia a mí me han motivado muchísimas y me quedo aquí en lo nacional y en lo más cercano porque las veo todos los días. Mujeres que no paran con nada. Y eso uno dice, bueno, voy a sacar un doctorado y uno piensa que todo tiene que ser. No, hay mamás que sacan doctorados y no paran con sus hijos y además y además la escuela de los hijos, ¿verdad? Entonces, eso es una parte muy importante de las mujeres en la ciencia. La meta o el sueño no es cuando uno consigue el éxito. La meta es levantarse todos los días temprano cuando no queramos. Cuando no queremos es ahí donde tenemos, es lo que hace la diferencia entre una persona que quiere sus metas y eso de trabajar cuando uno no quiere cuesta muchísimo. La mente es lo más poderoso. Entonces, el sueño o la meta o el éxito no se alcanza cuando solo uno gana. no se hace con pequeños actos de sobrepasar esa, digámoslo, pereza. A mí me gusta mucho Maya Ángelo, por eso, bueno, mi hija se llama Maya, porque ella vivió en un mundo tal vez no catalogado de hombres, pero en una lucha siempre. Pasó por muchas cosas en el sentido de muchas generaciones y cambios de la raza negra y me voy a poner a llorar ya con leer esto, pero dice, tener coraje no significa que no tengamos miedo. Me voy a poner a llorar. Tener coraje y mostrar valentía significa que enfrentamos nuestros miedos. Podemos decir, he caído, pero me levantaré. Eso es lo que yo les dejo a las niñas y niños y a todos que es así como se sale adelante. Yo estoy llorando, yo estoy llorando. Que es así como se sale adelante con el coraje. Eso fue lo que me dejó mamá. Si yo puedo resumir en una palabra que me dejó mamá es coraje y adelante y a cumplir sus metas que nada es fácil pero Dios nunca lo deja a uno. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.